Un total de 41.300 personas damnificadas es la cifra preliminar de afectados en nueve municipios michoacanos por las intensas lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical Manuel en las regiones de la costa y sur del estado. La cifra fue confirmada por el secretario de gobierno Jaime Mares. En Aquila la población afectada es de 6.500 personas, en Arteaga de 4.500, en Coahuayana de 6.000, en Huetamo de 9.300, en Lázaro Cárdenas de 3.200, en Tacámbaro de 3.000, en Tepalcatepec de 1.000, en Turicato 1.800, Tumbiscatiu 6.000. Mientras tanto, ya se restableció la comunicación con las comunidades de Huetamo. El puente Nexpa, en la carretera costera, sufrió un nuevo derrumbe que impide el paso, por lo que la autopista siglo XXI, abierta al tránsito este domingo, es la vía de paso a la región. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. El michoacana Tormenta Tropical Manuel unió a los siete representantes de los partidos políticos y en bloque pidieron que se incluya al Estado en la ayuda del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Estamos los partidos políticos sumándonos en este exhorto respetuoso, insisto, al gobierno del Estado y al gobierno de la República, pues justamente para que las y los michoacanos que están sufriendo estas afectaciones puedan tener acceso a recursos públicos a través del Fonden. Los dirigentes de las fuerzas políticas del Estado subrayaron que respaldaran al gobernador Jesús Reina para solicitar apoyos para los damnificados a través de las vías que sean necesarias. Con información de Sandra Sainz, informa, Guasar TV. Michoacán está entre las prioridades del gobierno federal para que reciba apoyos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, aseguró en Morelia el líder del PRI en la Cámara Baja, Manlio Fabio Beltrones. Estoy más que convencido, porque lo he platicado con el presidente Enrique Peña Nieto, que Michoacán está dentro de las prioridades de atención para el Fondem y para el gobierno federal. Al informe de los legisladores federales del PRI, acudió Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Desarrollo Agrario, en representación del presidente Enrique Peña Nieto. Con información de Sandra Sainz, informa, Guasar TV. Integrantes del Gabinete Legal y ampliado del gobierno de Michoacán signaron el Código de Ética y Conducta para los Funcionarios Estatales con el fin de generar un compromiso ante la sociedad de manejo eficaz, responsable y honesto de los recursos públicos del Estado. El gobernador Jesús Reina García indicó que inició la revisión de la nómina del Poder Ejecutivo en aras de hacer un uso racional de los recursos públicos. Hay quienes están ocupando o devengando un sueldo y lo cumplen su función con medianía o incluso ni siquiera con medianía, sino como comúnmente lo decimos, un acto de incumplimiento total porque simplemente devengan el sueldo y no realizan ninguna función en favor del Estado. La adhesión a este compromiso será voluntaria, así como la incorporación de mandos medios y personal operativo de las distintas dependencias estatales. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. Al menos dos funcionarios han sido removidos del gobierno de Michoacán. Además, se investiga a 23 trabajadores de la Secretaría de Educación en el Estado, tras detectarse personas en la nómina que cobran sin trabajar y otras que ostentan doble y triple plaza. Estamos haciendo un cruce de nóminas que nos va a permitir detectar, o que nos está permitiendo detectar diferentes personas que cobran en diferentes lugares y que eso, al hacerlo, no solo es algo indebido, sino además sacrifican el presupuesto. Los 23 trabajadores que son investigados podrían haber cobrado 85 millones de pesos al año. Terminados los procesos administrativos, los llamados aviadores podrían ser denunciados ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. La noche de este sábado, el cielo de Morelia se iluminó con el multicolor de más de mil globos de Cantoya que fueron lanzados por familias michoacanas que durante más de seis horas trabajaron en su fabricación. Más que todo por mi hija, que es la que le gustan mucho los globos de Cantoya. Este es el más grande, de 12 pliegos. En punto de las 20-30 horas, cientos de familias participaron en la tercera elevación masiva de globos de Cantoya de Morelia y soltaron al cielo su obra de arte en las que trabajaron varias horas en talleres familiares durante un evento cultural y gastronómico. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV. La Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia ofrecerá un concierto este sábado 28 de septiembre en el Teatro Ocampo de la capital michoacana, en favor de los damnificados por Manuel en Tepalcatepec. Dio a conocer Guillermo Valencia Reyes, alcalde del municipio michoacano. Tomamos la iniciativa de organizar un concierto con la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia y hoy nos ayudan a organizar este concierto para ayudar a los damnificados. Los boletos para el concierto, que tendrá lugar a las 19 horas, serán intercambiados por agua embotellada, víveres, ropa en seres y electrodomésticos para ayudar a quienes en Tepalcatepec lo perdieron todo, precisó Marcos Facho, director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia. Para Guasar TV, Fátima Paz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.